Tengo todos los que quieren la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quieren la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde vas a hacer vida? Tengo todos los que quieren la guacha Tengo todos los que quieren la guacha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!